Bueno, yo voy a presentar porque sé que en este momento la gran mayoría de ustedes estarán preguntándose quién soy yo, aunque yo a veces también me pregunto quién soy. Ustedes saben que yo he tenido la desgracia de casarme con una mujer viuda que tenía una hija viuda. Nunca lo hubiera hecho. Mi padre, que para mayor desgracia era también viudo, se enamora o se ha casado con la hija de mi mujer. De manera que mi esposa era suegra de mi padre. Mi hijastra se ha convertido en mi madrastra. Y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Con el correo del tiempo, mi madrastra, o sea, la hija de mi mujer, la señora de mi padre, trajo al mundo un varón, que luego era mi hermano, pero al mismo tiempo era nieto de mi señora. De manera que yo era abuelo de mi propio hermano. Con el correo del tiempo, mi señora trajo al mundo otro varón, que como hermano de mi hermano, ya que es hijo de mi hija y como yo soy padre de la mujer de mi padre, mi señora no era su propia hija. En cambio, yo soy padre de mi madrastra. Mi padre y sus señoras son hijos míos. Mi señora es mi abuela, ya que es la madre de mi padre. Y yo, yo soy mi propio abuelo. Bueno, bueno, ahora sí, estamos ya más en familia, ¿no es cierto? Así que voy a hablar. Ustedes vieron que la samba habla de mi tata borracho, por un traguito más de vino, siempre en Córdoba pasa eso, los negros como chucas. Pero es esos negros fanáticos que son. Ayer le he vuelto a mi casa en Córdoba y a un negro le han puesto el niño la probeta. Quiere más el frasco que la madre. Y el respeto que le tienen el vino los negros. Fíjense que ahora había unos negros comiendo una asa o en Carlos Paz y se quedaron sin vino. Y había quien busca vino, un kiosquito que estaba en una montaña, ahí en la punta estaba el kiosquito. Y nadie quería, estaban todos chupos los negros. Y han tirado la moneda y le tocó a un negro y subió con las dos botas y ya llegó bien. Y ya cuando entró a baja el negro, dicen, parece que no llego. Se desabrochó la camisa, se mandó las dos botas, ya entró la camisa, se cerró la camisa y entró a baja el negro. Parece un pollo equilibrista. Por allá pisa una piedra y entró a roda el negro. Medio hora, llegado al suelo, se tocó las camisas, vio unas manchas ronjas, dice el negro, ¡Jala hacia sangre! Da el respeto que se tiene el vino. Fíjense que también una vez fueron 40 negros la UTT, unión tomadora de tinto. Fueron arriba de la calera, como una sadita los negros. Y claro, UTT, todos fanáticos, los negros se han ido ahí, lindos, los chicos bañándose con las madres, juegan las bochas por plata, dos, tres muertos. No, pero lindos, uno sí. Y estaban abajo un árbol, los negros remaman todo. De repente, uno se para a la orilla del río y empiezan los gritos, el negro, ¡Una ballena! ¡Una ballena! Una desesperación, el negro. Claro que en aquella época estaba de moda la película Tiburón. Y claro, y no, ama el pánico. La gente entró a correr, los chicos y yo. No quedó nadie, el negro. Y el negro, ¡Una ballena! Viene otro negro, la UTT, dice, ¡Che, loco, ¿dónde va una ballena? En el río de la calera, está ahí loco. No, macho, lo que pasa es que se me han caído dos botes y ya vino al agua, ¡Una ballena! ¡Una ballena! Desesperado, el negro. Hay borracho todos. Y hay neros que son ingeniosos. Había dos neros allá en Córdoba secos, no tenían amigos, no tenían fiados, nada. Pero tenían ganas de chupar. Y se han buscado un diario préstado, han buscado una página en la social, hay un velorio cinco estrellas, ya se ha... Es un velorio lindo. Y él encontró uno y se han ido, los negros. Bueno, a la media hora andaban los besos con la viuda. Y ahí viene Garzo, el cajón de mostrado, los negros. Saludaron. Se tomaron todos, los negros. Hasta el colectivo se tomaron. Sí, daban la vuelta de la manza, ni bolos. Toda la noche. Y el otro día, claro que llega la parte más triste, digamos así, cuando llevan... Cuando llevan el difunto. Justamente cae un poeta salteño a dar las palabras póstumas. No sé qué quiere decir, pero queda lindo. Se para el salteño, se retira unos metros muy respetuosos, los borrachos. Se para el salteño, dice, porque lo llevan. Lo llevan donde no hay luz. Los borrachos miraban los negros. Lo llevan donde no hay calor. Lo llevan donde no hay pan. Le dice un borracho a otro. Son amonero, creo que lo llevan a mi casa, man. Los borrachos. Y ahí, claro, siempre digo que hay distintos tipos de borrachos que hay borrachos que se toman, no sé, dos, tres vasos de vino y ya se agrandan, quieren pelias. Hay un negro chiquitito allá en Córdoba y se manda un boliche muy antiguo al frente del marco de Abasto y dos changarines negros de dos metros y medio, más o menos. Se manda el chiquito, pide un vino, le sirve el vino, que de casualidad llegaba a la punta del mostrador. Se manda el vino y le saca un cuchillo chiquitito y lo clava, tac, dice si este cuchillo va a hablar. Los otros vagos ni lo miraban, así medio metro, Daniel Negros. Guarda el cuchillito, pide otro vino, se toma el vino, saca el cuchillo, tac, si este cuchillo va a hablar. Y había un negro que estaba medio molesto. Volvió, pedió otro vino, vuelve a sacar el cuchillo, tac, si este cuchillo va a hablar. Y se levantó el negro. Se levanta un negro dos metros y medio, como dije, las manos inmensas, para ver si la novia lo quería, en vez de soja margarita, es de soja ventiladora. Le dice, decime si ese cuchillo va a hablar a qué. Lo mire el chiquito, y si mire lo cosí este cuchillo va a hablar, me llenaría aquí, ¿tú no tuviste un cuchillo que hable, boy? No era ingenio. También se fueron dos vagos, que andaban secos, no tenían pa' ir. Y si podemos tirar un lance, pidamos un par de milanes apicadas, con queso, ¿qué pasa? Y se han mandado, los secos, no tenían un man. Pero son ingenios, y ya se fueron, entraron a un bar, también un bodegón, piden la mortadela y tapicada, todo. Y él agarra un gato que andaba, los patadones, pegaba contra las paredes del gato, y dice el dueño, ¿eh, por qué le están pegando al gato? Dice, porque este gato me comió un billete de cinco palos, que le iba a pagar. Bueno, pues no le pegue. No le pegue, le... le devuelvo la plata, le devuelvo la plata, pero no le venga a pegar el gato, pobreza. Bueno, está bien, devuélvame, y se fue, y los negros en la calle se abrazan. Ya se han ido otros, ya se fueron a una pizzería, los negros, ya, claro. Piden una pizza con morrones, los negros. Justamente cruza un loro, mira el plumérico, el loro, los patadones, ¿eh, por qué le pegan al loro? Porque le iba a pagar con un billete de cincuenta palos, y el loro vino y me lo comió. Bueno, pero no tiene que pegarle, pobrecito, tome, le doy los cincuenta palos, y los negros, ya, te imaginas la alegría. Y haceré un restaurante de dieciocho tenedores, los negros. Caviar, champagne francés de primera, los negros. Y había un mono, mira, rebotaba por las paredes, patadones, y el dueño no reaccionaba, y claro, los negros ya se entran a preocuparse, y ya le pisaban la cabeza, y el dueño lo más pancho, oiga, como vio que no regresó, dice, este mono me ha comido un billete así en palos, dice, pero qué va a comer si está en balsama, o el mono ese. Gracias. Qué lindo, lo lleno. Qué de persona. Hay negros que son locos. Hay locos también. Bueno, locos hay en todos lados, ¿no? Y dice que había un loco allá, le iba arriba un árbol masticando, y pasa otro loco de abajo, dice, ¿qué estoy haciendo allá arriba? Dice, estoy comiendo higo, y si es una planta de paraíso, a mí que me importan los higos, los tengo en el bolso, y yo no... Y otro loco que le gustaba la cacería, y andaba con una escopetita, los tiros por la calle, lo que se le cruzaba, le tiraba los camiones, los colectivos, y un día le dice un amigo, vengo, che, loco, a vos que te gusta tanto la cacería, te digo un dato que no falle, vos te vas al monte, te paras enfrente de la cueva el oso, y le tenés que hacer, uh, uh, dice, y el oso cuando escuche eso va a salir, porque ese ruido lo atrae, y rajó el otro día el loco, en ayunas con la escopeta, la cartucherita, bien organizada, y en contra una cueva chiquita, y se para, claro, para empezar, con la escopeta, le dice, uh, uh, y ha salido el oso increíble, y ahí nomás, pum, 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 seco, claro, a dos metros no le podía errar, claro, ya se buscó otra cueva más grande, entusiasmó, con otra cueva más grande, se para el fredo, uh, y ha salido otro oso más grande, pum, pum, lo dejó seco, y ya no lo paraba nadie, ya se entusiasmó el todo, ya entró a buscar la cueva más grande, el monte, y encontra un cuevo nono, en el negro, inmense, se para, uh, uh, y de adentro, uh, uh, y el loco, uh, uh, y de adentro, uh, uh, y el loco, uh, uh, y de adentro, uh, uh, y lo hizo bolsa el tren, el negro fafi, foto de los personas, vago, 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 como se le vago, la mujer decía, chenero, anda a trabajar, los chicos quieren pan, y dale pan, y si no hay, bueno, no le insista, y, y se jugó el negro, se jugó, se manda, se organiza un festival, el negro fafi, lleno todo San Vicente de afiche, el negro fafi, andara en bicicletas 500 metros de altura, cruzo un cable de la municipalidad, a la iglesia, se chole una bicicleta, esa chiquita, viste, el pibe que hay, lleno de gente, seis mil personas, un palo le entra, el negro se salva, sube el negro, vaya a la punta, y agarra un micrófono, esos dos son los gordobleros, querido Barcio San Vicente, dice, yo los he reunido acá, la verdad, le había confesado, que nunca en mi vida, andaba en bicicleta, dice el negro, pero imagínense, que yo esta plata, la necesito, para los chicos, tienen que ir a la escuela, mi mujer está enferma, así que, voy a dar mi vida, pero yo no los voy a defraudar, y los negros de abajo, no, fafifa, no te tires, sí, me voy a tirar, no te tires, fafifa, te vaya a matar, no importa, porque yo no los puedo defraudar, no, no te tires, aparte, si no me tiro, tengo que volver a la plata, y yo la preciso, para los chicos, para mis años, guardate la plata, ¿cómo? Guardate la plata, negro, no te hagas problemas, seguro que no se enoja, si no te vuelvas la plata, no, guardate la, bueno, muchas gracias, dice el negro, y debido al éxito obtenido, mañana tres funcionen, me dijo, gracias, me dijo el productor, hay que dar vuelta, tenés que grabar el otro lado, y me fui a la casa del lado, a grabar, bravo, 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 ustedes habrán visto, que los cordobeses siempre, se han puesto apodos, y son ideales los negros, por, cada apodo que pone, a mí una vez me pusieron, cuento, un cartón con ojo, y precisamente, hablando así, de los personajes de Córdoba, un gran humorista cordobés, don Luis Fernando Correa, precisamente, compuso esta chacarera, que nombra todos los personajes, que tenemos así, en los barrios de Córdoba, qué personajes, cuando canta un cordobés, lo hace siempre, de este modo, con relaciones, con dichos, y oportunos apodos, en el barrio de la bomba, vive allí, carejuentón, el flaco, bombilla y el ata, y el negro, caremanchón, por el pueblo, güemes, tienen al famoso, negro, el ajuana, que los cachetes, parecen, un bracero, con dos pavas, llámenme, como me llamo, decía, el negro Ramón, y el que me pongo, un apodo, lo levanto, de un piño, aro, aro, hay que hacerle los aros, la chacarera, porque si no, no, aro, y claro, aro, una palabra, que previene, que traducida, el castellano, quiere, si aro, donde hay humo, allá, asado, dijo un santiagueño, tuvo quince días, corriendo un tren, de carga, no se oto, dice, ayer, pase por tu casa, metería con cincuenta kilos, de carne, menos mal, que era vacío, hay un gringo, colorado, en el barrio, de San Vicente, que le han contratado, la cara, pa bolsa de agua, caliente, por albardí, también tienen al negro, tarro abollado, al gordo, sombre, barranco, y care trompada, en el barro, se destaca, en barrio, firpo, también el carelampaso, el negro, porción de asfalto, y el carelengo, es zapato, se acaba, la chacarera, dijo, pucho, el caricodo, y le pego un cachetazo, al que me pongo, rojo, 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 la verdad, que me está yendo bien, ¿no? Yo si tuviera un poquito de memoria, y un poquito de vergüenza, no tendría que cantar más. Siento, porque yo cuando empecé en Córdoba, allá justamente con, con Tefano Jesús Barrera, cabeza y sonajero, pase dormí al mundo, Galpón Dive, un cómico, gran amigo, que yo iba a las peñas y cantaba, pero con tanta mala suerte, que peña que iba, peña que me sacaba los patados, andaba más desorientado, que yo entraba a voltear en el festival del bombo, con él. Claro. Y me quedaba la última peña, y fui a hablar con el dueño. Digo, escúchame, me tiene que una oportunidad, yo soy local, quiero triunfar, quiero ver si me lanzan. Me dice, bueno, negro, ganite el sábado, es las tres y media de la mañana, que acá te vamos a... No, 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 no pienses más. Te vamos a tomar una prueba, porque ustedes vieron que en el ambiente este, se usa mucho, la hace entonces la prueba, y yo fui a la prueba, todo tal como dijo el santiagueño, la semana está perdida la luna, recién. Me manden la peña, hay muchas madres, muchas madres de familia, digo, le voy a cantar una samba a todas las madres, puede ser que después me aplaudan, así me contratan. Porque uno tiene que especular en la vida, y le cante esta samba tan linda, que dice, cuando salí del pago, me dije adiós con la mano, y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Toda la canta de la samba, una hora y media dura. Cuando termine, canta la samba, ahí la primer fila, una viejita llorando, digo, pucha, le emociona, abuela, no me arrepentí, le digo, que tengo que cantar cosas tristes, le digo, perdone, abuela, si le emociono, no fue mi intención. Me dice la viejita, no, joven, yo no lloro de emoción, yo lloro porque tengo un hijo que canta igual que Uti, y pienso que se anda muriendo de hambre por algo. Los personas. Se encuentran un día el claco Nari con taco alto, ¿verdad? Nari, son, dicen, un día estornudo en cojín, le dijeron salvo en capella y el monte, ¿verdad? Olía las flores de la primavera del 87, ¿verdad? Un día fue, mire, fue un clásico, allá está ayer el instituto, y se fue la popular, y los válgolos le entraba a carga, Nari sudo, ¿qué hará con mango? Nari con aguinaldo, hay un negro chiquito al lado, hay, peticito, peina, un tipo se ferió en la munkura el negro, la raya al medio, dice, macho, te hay problema que vos tenés, de Nari como un, gracias hermano, sí, como un camión. Y se encontró, y se encontró, se encontró Nari con taco alto, con el negro sonrisa de oso, le dice sonrisa, che, dice, flaco, vos tenés 10 hijos varones, yo tengo 10 hijas mujeres, no puedo tener un varoncito, ni por casualidad, ¿cómo haces vos? ¿No me podías dar las recetas? Le dice, le dice el flaco, ¿y si te doy las recetas, que le vayas ahí al pire letra? Te lo juro, negro, seguro que voy, te lo juro, negro, muenta bien, agarra y tu mujer, sí, negro, le manda ahí al baño, sí, negro, le manda al baño, y después, dice, le baña ahí, sí, negro, le baña y después la seca ahí, sí, negro, la seco, negro, y después, dice, le echai talco, sí, negro, le echo talco, y después, y después me la trae a mí, negro. Sabía ver, sabía ver el centro, ahí en pleno centro coronario, el que tenemos tan lindo, negro, corobo, de lejos, parecía un bracero con olla popular, chica, chica que pasaba, un piropo, no dejaba una, y los lindos piropos, negro, por ahí pasaba, y dice, adiós corazón de arro, cada vez que te veo me agarra la toja, porque era inocente, el negro, pero ni lo miraban, pobre, el negro, y por allá pasaba una chica linda, minifalda esa que se usaban, cortita, verde, cuando la ve el jorobo, casi se enderecen, le dice, ¿quién puede ir a ser canario, para comerse esa verde lechuguita? se da vuelta la chica, le dice, la primera vez que veo un canario con el bucho en la espalda, cuando hizo, cuando hizo la sonrisa, cuando hizo la colimba, el negro care sandía, le hizo acá en Campo Mayo, no llegaba nunca temprano, y ya claro, los cordobeses, ya tienen un poquito así de fame falluto, y claro, y venían las licencias, y te dan licencias, le tocó a los tucumanos, le tocó a los santiagueños, y llegó el turno a los cordobeses, 60 negros, listos para partir, y el sargento que estaba de semana, tenía una pica con los cordobeses, porque le llegaban tarde todos, bueno, y se van ahí todos a cordobes, una semana, y que llegue el lunes, 10 minutos tarde, después de las 8 de la mañana, los pelos y los mando al calabozo, comprendido, comprendido, todos los negros, corren, y llegó el lunes, a las 8 de la mañana, ni uno, las 9, nadie, las 11 aparece el primer negro, solo venga para acá, dice, ordena a mis sargentos, mire la hora que llega, que hay ese, dice, no me hable, ¿qué le ha pasado, soldado? Yo me fui a Córdoba, yo me encontré con mis viejos, imagínese, que mate con peperina, que alfajorcito, claro, cuando, cuando me di cuenta, ya, se me hacía tarde, pero yo, para cumplir con la patria, mis sargentos, fui, me alquilé un caballo, monté el caballo, salía todo lo que daba, y se me ha muerto el caballo, le metí el camino, he venido a pata, por eso, ah, se te murió el caballo, sí, está bien, pasa, y es de caballo muerto, como a las 5 de la tarde, parece el segundo negro, solo venga para acá, y se ordena, mis sargentos, firme como sábana de abajo, mire la hora que llega, que ella es, y dice, no me hable, ¿qué le ha pasado? So, yo me fui a Córdoba, ya me encontré con mi novia, imagínese tanto tiempo, que un besito aquí, un besito allá, que una mano larga, que va, bueno, no cante, firme, piensa, y claro, cuando me di cuenta, ya se me hacía tarde, pero yo fui, me alquilé un caballo, monté el caballo, salí, no viene que sea muerto, la mitad del camino, también me ha venido a pata, ah, vos también se te murió, yo, sí, está bien, pasa, todos los negros han caído con el cuento, el caballo muerto, la mitad del camino, todos no, miento, falta, nero, carezándia, eran las 2 de la mañana, estaba el sargento envenena, verde, el odio, la impotencia, el negro, y entre medio y unos yuyos, ve vení un negro, vaquero, gastado, una chomba roja, luna, un bonete, feliz cumpleaños, el negro, una matra, con un pito, remamado, la felicidad, soldado, venga, para acá, que cari baron, como baron, ponga esa firma, gencha, soldado, mirele esto que trae, que queres, tuve ahí en Córdoba, con las chichis, el negro, soldado, aparte le esta desastroso, mire la hora que llega, y usted tiene auto, y si que queres, que haga, está toda la ruta llena de caballos muertos, llenga la hora que viene, no me ha 다jada de caballos muertos, que se va a Berkeley, colino en Córdoba, eso aún se va a un parque, eso aún se va a un parque, Gracias.